¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingres... Los haya regresado a la vida. De las pocas cosas que no controlo yo, son sus mentes. Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo. ¿Cuál es mi nombre? No preocupes, a tu cabecita. Tu nuevo nombre puede ser el que quieras. ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar. Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual, difamación, discursos de odio, tranfobia, referencias a relaje y o insultos. ¿Qué se te ocurre? No me importa, solo elige cualquiera. ¡Vamos a ver! ¿Qué opinas de... Toad 3983. Yo no... ¡Cierto! ¡Terrible! ¡Va otra vez! ¿Qué opinas de... Tu adverto? Eh... Eh... Claro... Creo que... ¡Claro! ¡Bien dicho, Jax! Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante. Tu adverto. Dije eso hace cinco minutos. ¿Tú? ¿Le gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los capicos? ¿Peligro? ¿Color? 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 ¿Color?